¡Buenos días, jóvenes! ¡Qué gusto poder estar con ustedes en este sábado 9 de enero del 2021! ¡Bienvenidos a nuestro programa Hell Plus! ¡El primer programa del año y qué gusto, qué privilegio poder estar con ustedes! ¡Buenos días, Avelino! ¿Qué tal? ¡Buenos días, David! ¡Buenos días a todos que están en su casa! ¡Qué gusto poder acompañarlos un sábado más! ¡Y qué privilegio estar con ustedes! ¡Así es, jóvenes! Así que iniciamos de la mejor manera. Esperemos ya estén conectados a través de sus redes sociales o del canal 17. Y también por Radio Bautista 89.7. Pero antes de poder iniciar, vamos a leer una cita bíblica. Vamos a compartir una cita bíblica con ustedes. La cita bíblica del día de ahora, David, es 1 Timoteo 4.12, la cual dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Interesante cita bíblica que le compartí, Avelino, con nosotros. Iniciemos el año de la mejor manera. Y que es, jóvenes, poder poner nuestras metas, nuestros objetivos, todo lo que nosotros vayamos a hacer en las manos del Señor. A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de la pandemia, Dios está con nosotros. Y qué mejor manera de poder iniciar nuestro programa, Avelino, si es orando. Amén. Vamos a orar entonces. David, por favor. Oremos, jóvenes, aquí donde ustedes están. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por esta mañana que nos has regalado. Sábado, Señor, 9 de enero del 2021, Señor. Hasta aquí tú nos has ayudado. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. Te pedimos, Señor, que este programa, Señor, sea para exaltarte a ti, Señor. Y que llegues a cada joven que lo necesita. Te pedimos, Señor, que sea tu predicación, Señor, tocando corazones que lo necesitan también. En Cristo Jesús, Señor, bendice a las familias representadas a través de los medios. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Ahora sí, jóvenes, iniciamos con unas alabanzas. Hola, hola, querido pastor Toby Jr. Te saluda su hermanito Tales Roberto. Saludo también a todos mis hermanos del Tabernáculo Central en Miel Salvador. Los amo mucho. No puedo estar ahí con ustedes presente, pero estoy aquí con el corazón lleno del Espíritu Santo. De ti, re, quien yo soy, va, lleno de gracia, lleno de favor, lleno de fuego, invuelta en su manto. Gente de confianza, vente más cerca, vente buscando, vente dando gloria y alabando, hermano. A ti, tú, sí, con la mano en alto, recibe ese fuego ahí. Mucha presión lleno, lleno del Espíritu Santo. Hermano, lleno del Espíritu Santo. Hermano, lleno del Espíritu Santo. Lleno de gracia, lleno de favor, lleno de fuego, invuelta en su manto. Entre confianza, vente más cerca, vente buscando, vente dando gloria y alabando, hermano. A ti, tú, sí, con la mano en alto, recibe ese fuego ahí. Mucha presión lleno, lleno del Espíritu Santo. Hermano, lleno del Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias al Espíritu Santo por la alegría de su presencia. Gracias porque podemos alabar su nombre y traer la alegría del Espíritu Santo para mis hermanos en ese tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre, por su amor. Gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor. Todo poderoso. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, abuso y mereciendo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería en mí. Dios me ama. Dios me ama. Su amor, sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería en mí. Su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama. Y Él siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecer, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, sin su perdón, no sé qué sería en mí. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama. Dios me ama. Él siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Y Él siempre está con sus brazos abiertos a mí. Gracias Señor Gracias por su palabra Gracias por Que podemos estar confiados en ti Nuestra esperanza no está en hombres Nuestra esperanza no está en el gobierno Nuestra esperanza está en ti Para nosotros de veras habrá buen futuro Y no será frustrada nuestra esperanza Yo sé que habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza No puede ser frustrada Porque el Señor es mi pastor Y aunque yo camine por Él Falle de sombra y de fuente Yo no temeré, yo no temeré Es cierto lugar de luchas y dificultades El adversario oportunista Venga a decirme que no puedo más Estoy bajo una promesa Habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada Aquí a voz de sus manos Declara Yo sé que me diré Para testificar El milagro que Dios va a hacer En ese desierto Vencí Todos sabrán que vencí Así como Jesús vencí Soy heredero de victorias En el nombre de Jesús Yo sé que habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza No puede ser frustrada Porque el Señor es mi pastor Y aunque yo camine por Él Falle de sombra y de muerte Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Es cierto lugar de luchas y dificultades El adversario oportunista Venga a decirme que no puedo más Estoy bajo una promesa Habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada Declare conmigo Yo sé que viviré Para testificar El milagro que Dios va a hacer En ese desierto Vencí Todos sabrán que vencí Así como Jesús venció Soy heredero de victorias Yo sé que viviré Yo sé que viviré Para testificar El milagro que Dios va a hacer En ese desierto Vencí Todos sabrán que vencí Así como Jesús venció Soy heredero de victorias Hermano, en el nombre de Jesús Yo quiero profetizar sobre su vida Que para ti, como dice la palabra en Proverbios De veras habrá buen futuro Y no será frustrada su esperanza Quizás a veces tú Entraste en ese año Pensando Wow, va a ser un año increíble Voy a vivir cosas sobrenaturales Dios tiene grandes cosas Va a abrir las puertas Y pronto vino la pandemia Vino las luchas Vino las adversidades Y tú quizás A veces el diablo sopló Ahí las voces del enemigo Soplaron ahí en su corazón Diciendo Mira, Dios te habló Dios te dijo Dios te hizo promesas Y ahí no pasó nada Su corazón está triste Pero quiero decirte El año no ha terminado todavía Dios es poderoso Y Él tiene para ti Un gran y poderoso Una gran y poderosa liberación Yo voy a abrir una puerta Donde tú no puedes imaginar Y tú vas a vencer Y todos van a saber Que tú eres vencedor De veras Habrá buen futuro Y la palabra de Dios nos garantiza No será frustrada Nuestra esperanza Si tú estás esperando La palabra dice En Isaías 64 4 Dios trabaja Para aquel Quien Él espera Si tú estás esperando Dios está trabajando Si tú estás confiando Dios está trabajando Él tiene cosas grandes Increíbles para ti Y lo que yo tengo que hacer tal Es permanecer firme Permanecer en la presencia Confiando en la presencia Confiando en la palabra Establecido en la roca Establecido en la fe Que no puede cambiar Somos como casas Establecidas en la roca Que viene el viento Que viene la lluvia Que viene la tormenta Que viene la pandemia Y no nos puede envolver De la presencia Del Espíritu Santo De Dios Y la victoria Él nos garantiza En el nombre Del Señor Jesucristo Agarra esa palabra Sobre su vida Sobre su familia En el nombre Del Señor Jesucristo Yo quiero que Levanten sus manos Y vamos a orar Quiero orar por ustedes Quiero orar por el Salvador Quiero orar por ese país Amado del Espíritu Santo Padre en el nombre De Jesús Es un gusto Participar una vez más Con mis hermanos En ese evento Ahora no Ahí presente Pero online Pero sabemos Que el Dios Que está aquí También está allá El Dios Que está operando aquí Que está obrando aquí Está obrando allá Y yo sé Espíritu Santo Que hay gente En ese país Esperando un milagro Del Señor Hay gente Con las manos Levantadas Hay gente Con las rodillas Dobladas En su presencia Esperando Una gran liberación Esperando Un movimiento De los cielos Esperando Un milagro Y yo levanto Mis manos En el nombre De Jesús Y profetizo Milagros Sobre el Salvador Que venga Un viento De avivamiento Que venga Un viento De tranceamiento Transformación Y que esa nación Vea cosas Como nunca Han visto En el nombre De Jesús Y que venga Un tiempo De gran provisión Del Espíritu Y que venga Un tiempo De gran abundancia Del Espíritu Santo Y que todos Vean Que el Salvador Venció En el nombre Del Señor Jesucristo Para la gloria Del Señor Jesús Amén Amén Y gracias a Dios Saludos mis hermanos Los amo Saludos Pastor Toby Gracias por la oportunidad Por estar aquí Con ustedes Una vez más Y poder compartir Las canciones En mi corazón Lo que Dios Ha puesto en mi corazón En el nombre de Jesús Los amo mucho Bendiciones Bye bye Bueno jóvenes Ahora vamos a una parte Bastante bonita Que es Jóvenes desarrollando talentos Y este día Quiero presentar A nuestra amiga De casa Brenda Aparicio Bienvenida a nuestro programa Hola Mucho gusto jóvenes Que tal Bueno Comentarles De que Estamos acá En este Inicio de año Que va a ser Algo positivo Entonces esperamos Que todos ustedes También jóvenes Nos llenemos de Dios De manera positiva Para que cada uno De ustedes Pueda lograr Las metas Y objetivos trazados Que puede ser Que el año pasado No los lograron Pero este es un nuevo año Estamos iniciando Entonces A darle con todos jóvenes Y iniciemos este año De manera positiva Y de manera puntual ¿Verdad? Para que todos Y todas puedan lograr Sus metas Sus sueños Y todas las habilidades Inclusive Y competencias Que cada uno tiene Pues puedan desarrollarlas Este año Y que mejor forma De iniciar Con Jóvenes en Virgen Amén Que bueno Brenda Y para iniciar Para que los jóvenes Puedan conocerte un poco Quiero que nos contes Quien es Brenda Y licenciada En que eres Bueno Mucho gusto Mi nombre es Brenda Paricio Yo me gradué De la Universidad De El Salvador Hace como 4 años A 5 años atrás Soy licenciada En Relaciones Internacionales Pero mi especialidad Es la empleabilidad Empleo Y empleabilidad juvenil ¿De qué se trata Ese trabajo? Pues es un trabajo Tan genial Que pues yo le ayudo A la mayoría de jóvenes En varias ONG A conseguir empleo O a incrementarle Su capital semilla O su capital De emprendedor Entonces es un trabajo Súper excelente Que he tenido Desde hace mucho tiempo Y la verdad Que solo Dios Me ha llevado A trabajar En lugares Donde no se lo imaginan En países Donde no se lo imaginan Solo Dios Hace eso Jóvenes Entonces Estoy acá Con ese mensaje ¿No? De que cada uno De ustedes Puede lograrlo Créamelo Yo vengo De una familia No muy adinerada Podríamos decirlo Pero He logrado Conseguir muchas cosas Pero no solamente Es mi fuerza Sino que es Las fuerzas de Dios Él ha puesto El lugar específico Las personas específicas Para que me puedan Servir de bendición Y yo ser de bendición Para también Otros jóvenes Porque gracias A mi conocimiento He colocado jóvenes En varias plazas De trabajo Donde ahora Ellos son de bendición En su familia Entonces Realmente Ha sido una experiencia Muy grande De verdad Que yo estuve En jóvenes Desde que tenía 15 años Desde que David Era súper pequeño Llegaba jóvenes Y todavía estaba Serviendo en acomodación Lo recuerdo Y yo igual Pero seguimos En los caminos Del Señor Y créanme Y créanme lo que El estar En Dios El estar En los caminos De Él Joven De verdad De que Hace de que Tus metas Y tus sueños Se vuelvan realidad Entonces Yo les animo Que continuemos Este año 2021 Con esa bendición Del Señor Porque Todos los metas Se pueden lograr Todo se puede conseguir No solo es Un afiche O no solamente Es una frase Sin vana Sino que Cuando tú Inclusive Recuerdo que Este año Nos dieron Las 10 peticiones Yo La hojita de peticiones Este año El año pasado Yo llené Esa hojita Y créanme Que 10 De 8 Hasta las más mínimas El Señor cumplió Ahora igual Volví a llenarlo Como el 2 de enero Lo empecé a llenar Como me senté En mi escritorio Y a llenarlo De manera más puntual Y créanme Que Dios es fiel En cada una De sus palabras Y en cada una De sus promesas Aquel Dios Que desde pequeña Quizás yo venía A aclamarle Pues ahora de grande Sé que Dios me bendice Sé que Dios me ama Y no solamente En el área laboral Sino que también En el área espiritual Entonces ese es como El plus jóvenes De verdad que espero Que cada uno de ustedes Y cada una de ustedes Jóvenes Que tengan una meta Un sueño O algo que quisieran lograr En Dios se puede Es la única Es la única solución Dios es lo único Que nosotros tenemos Para poder conseguir Esos sueños Estamos vivos Por él O sea Estamos iniciando El 21 Por él Así es Palabra clave Jóvenes que ha usado Brenda Es que todo lo hizo Por medio de la mano Del Señor Sin él Sin él pues creo Que no podemos lograr Nada Brenda ¿Cuánto tiempo Te tardaste? ¿Cuánto tiempo Duró tu carrera? Aparte de eso Sin ese proceso Que has pasado Han habido desmotivaciones Han habido momentos En los cuales Quizás quisiste Estirar la toalla Quizás momentos En los cuales Tú dijiste No Dios no está conmigo Quiero que nos contes Un poco acerca de eso Bueno Créame que la educación Ha sido súper difícil Porque la verdad Es que El tiempo que se requiere Para estudiar Bastante Yo estudié Alrededor de seis años Por lo menos Duró mi carrera Universitaria Luego la especialización Y así poco a poco También He ido superando Situaciones No todo en la vida Es color de rosa Como lo dice David La vida del cristiano No es color de rosa Todo el tiempo Pero sabemos Que si estamos agarrados De la mano de Dios Todas las cosas Se vuelven un poco Más sencillas Porque tenemos Una esperanza Y una fe A la cual Nosotros queremos llegar O a la cual Nosotros queremos Compartir Por ejemplo Yo tuve Problemas quizás Económicos A lo largo de mi carrera O si no Pues de amistades También ¿Por qué no decirlo? Pero cuando Dios te sostiene Él hace que las cosas Y tus sueños Se vuelvan realidad Y realmente yo David Yo no me fui De jóvenes Nunca O sea Yo siempre estuve ahí Sirviendo Siempre estuve ahí En acomodación Puede ser que Algunos de ustedes Me veían ahí En consejería También Entonces En realidad Nunca me alejé De los caminos del Señor Entonces Esto es importante Exacto Exacto Venía a la iglesia Todos los sábados En la tarde En los cultos De nuestro pastor Y También Los días de semana Pues en la universidad Y ese fue mi estilo de vida La iglesia Casa Universidad Iglesia Casa En la universidad Y vemos el resultado Ahora jóvenes Que Brenda Gracias al señor Tiene un puesto Tiene su trabajo Y bueno Como lo ha dicho Y nos ha contado aquí Que todo lo ha hecho Por medio de la mano Del señor Y esfuerzo Y dedicación Por supuesto Correcto Esfuerzo y dedicación Brenda para finalizar Quiero que Motives a los jóvenes Quiero que puedas compartir Con aquellos jóvenes Que quieren iniciar el año No saben que estudiar Se sienten emotivados Quizás no está Dinero Quiero que puedas Hablar con ellos también Bueno Jóvenes De verdad que estamos Iniciando un año 2021 Bastante bueno Y que es lo mejor De iniciar un año Es trazarnos Esas metas Que hemos tenido Y que quizás En el 2020 No la pudimos cumplir Por la pandemia Por situaciones económicas Pero jóvenes Estamos iniciando este año Donde ustedes pueden conseguir Esas metas Y esos sueños Como De la mano de Dios Únicamente No soltándote De su mano Y también ser perseverante En lo que tú quieres Como sueños O metas O anhelos O habilidades Que quieras aprender La idea Es ser constante Disciplinado Y al mismo tiempo Que tú como joven Tengas toda esa pasión Por Dios Con Dios Todo lo podemos lograr Entonces Ese es como Lo que yo les puedo decir De verdad que No ha sido nada fácil Llegar donde yo estoy Créanmelo Pero En Dios Sí Sí se puede Entonces Él Como yo les digo Yo conozco Personas Lugares He estado Inclusive En las mismas mesas De los presidentes Comiendo Y degustando Y no es para jactarme No Sino que es Porque Dios Ahí me ha llevado O sea Yo jamás Me he alejado Del Señor Entonces La idea es Esas jóvenes No se alejen De Él Porque Él Y sus promesas Son reales Para cada uno De nosotros David también Es un buen ejemplo De un joven así Entonces Realmente Toda la generación De jóvenes En Victoria Que estamos acá Estamos para Todos apoyarles Y animarles Y recordemos Que Jesús Es la única solución A todos nuestros problemas Amén Jehová le dijo Josué Esfuérzate Y sé valiente Y es lo que nos corresponde A nosotros Gracias Brenda Por contarnos Parte de tu testimonio Parte de tu desarrollo Y bueno Que mejor ejemplo Jóvenes Este 2021 Pongámoslo en las manos Del Señor Y todas las metas Sueños Y propósitos de vida Lo vamos a poder lograr Esto fue todo Con Brenda Gracias por el tiempo Continuamos con Help Plus Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lejos de tu presencia Mi Señor Yo quiero hoy volver A donde todo comenzó De cuando yo era feliz De su presencia Yo sentía Caminaba allí En tu jardín Mirándote Todos los días Pero me perdí En el caminar Traté yo andando Sobre la aventura De esa vida Y fue tu mansión Confieso que me he perdido Sí Mas hoy yo te recuerdo Un corazón Arrepentido por lo que ha hecho Quiero volver Señor A tus ríos Volver Señor A tus ríos Me alabas Me sacias Me enseñas Me inspiras Y a ti Otra vez En mi corazón Me alabas Me sacias Me enseñas Me inspiras Y amén Otra vez En mi corazón O know You O know What's this is? Levanta tus manos así ahí Levanta tus manos así Sienta la presencia del espíritu Sienta, sienta Intenta hacer así conmigo Una vez más, levanta tus manos Levanta, levanta Una vez más, una vez más Diga a Jesús, Jesús Jesús Ustedes canta, Jesús Jesús Ustedes canta, quiera escuchar Levanta tus manos así Levanta tus manos así Levanta tus manos así Levanta tus manos así Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Un nombre poderoso Riva de todo No, no, no Ustedes canta Una vez más Diga Jesús Lindo, 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 lindo Ahí está en ese lugar Cate, cate Las mujeres, mujeres, cate Una vez más Las mujeres, mujeres, mujeres Los hombres, los hombres Jesús Jesús Tú, con libertad 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 Jesús Dos, dos Jesús está decido para ti Así Escucha, escucha Dios, con libertad Jesús, con libertad Tú, con libertad Dios, con libertad Tú, con libertad Tú, con libertad Tú, con libertad Cante, Jesús Espíritu Santo Cante Tú, con libertad 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 ¿Qué es lo que se ha visto? Que bueno jóvenes que sigan con nosotros en GEP Plus En este momento queremos comentarte Cómo nos puedes encontrar en nuestras redes sociales Puedes encontrarnos como Arroba Tabernáculo Central O como Arroba Jóvenes en Victoria Que bueno que puedas seguirnos Que puedas estar al tanto de lo que hacemos Por medio de redes sociales Por todo lo que tenemos ahí Un versículo, una frase motivadora Es lo que van a encontrar en nuestras redes sociales Es cierto jóvenes Así que pueden sintonizarnos ahí Algo importante jóvenes Que todos los domingos a las 3.30 y 6pm ¿Qué tenemos Abelino? GEP TV ¿Qué es GEP TV? Es un programa juvenil Si tú no lo has visto Te invitamos a que este año te conectes con nosotros Un programa juvenil A cargo de jóvenes por supuesto Está conduciendo ahí Juan Carlos Hernández Tenemos videos juveniles Videos urbanos En los cuales está siendo parte Jóvenes en Victoria Así que te invitamos a que a las 3.30 y 6pm Todos los domingos sintonizas El canal 17 para ver nuestro programa GEP TV Aparte de eso Abelino Queremos anunciarle a los jóvenes Algo importante que va a pasar este mes Quiero que le contes ¿Qué va a pasar este mes? El 23 Tenemos nuestro aniversario número 23 23 de enero jóvenes Aniversario de jóvenes ¿Cuántos años cumplimos Abelino? Cumplimos 23 años Qué emoción poder ser parte de ese 23 aniversario Y vamos a tener muchas sorpresas para los jóvenes Abelino solo algo más ¿Cuántos años de estos 23 tú has pertenecido a nuestro ministro? ¿Cuánto llevas en Jóvenes en Victoria tú? Gracias a Dios han sido 4 años en los cuales he disfrutado muchísimo He podido ver la mano de Dios en mi vida por medio de ese ministerio Y créemelo que es de bendición Así es jóvenes Yo le doy gracias al Señor Porque en diciembre cumplimos 12 años de estar en este ministerio Y como dice Abelino Para mi vida también ha sido de mucha bendición Hemos aprendido muchas cosas Y el Señor pues nos ha llevado a grandes cosas Así que te invitamos Si tú no nos conoces A que nos puedas conocer Y que vengas y que seas parte Quizás por el momento no tenemos las instalaciones abiertas Por medio de que tú sabes las medidas de seguridad Pero te invitamos Como te lo decíamos anteriormente Por las redes sociales Que nos puedas visitar Y que nos puedas conocer ¿Qué vamos a tener el sábado 23 Abelino? Tenemos un concierto el día 23 a las 3 de la tarde Estás totalmente invitado Es en el taber central Específicamente Sería en templo central Te esperamos A ti, a tu familia A los que quieras traer a tus amigos Como decía en las redes sociales Etiqueta y menciona Al que va a ser tu acompañante ese día Para que pueda venir y disfrutar De palabra de Dios De alabanzas Y de cada una de las cosas Que tenemos preparadas para ustedes Así que ya están invitados jóvenes Sábado 23 Aparte en la tarde Porque esa tarde Nos vamos a gozar en el Señor También nuestras redes sociales De la iglesia Nuestros cultos Toda la semana Tenemos 14 oportunidades Para que podamos escuchar palabra de Dios La pandemia Es algo que ya va a pasar primeramente Dios Pero tenemos que aprender de eso también Y saber que Dios no está en cuarentena Bueno jóvenes Continuamos con este programa Bueno jóvenes Queremos recordarle una parte bastante importante Que como hijos de Dios Nos comprometemos a hacer Y es Los diemos y las ofrendas Tú lo puedes hacer a través de nuestra www.tabernáculo.net En la sesión de ofrendas O también Si tú vienes a los cultos O pasas por nuestra alegría La fuente También te lo vamos a recibir Con mucho gusto Será un placer atenderte Así que te invitamos A que entreguemos la parte Que le corresponde al Señor Y es Los diemos y las ofrendas Es conforme a lo que el Señor Apuesta en cada uno de nosotros Y bueno saber Que Dios nos provee Conforme a nuestro corazón ¿Verdad Belino? Qué bueno David Que has mencionado esa parte Y ahora viene lo más importante Del programa Y es la prédica A labios de nuestro pastor Víctor Mayorga Quédate sentado Pon atención Guarda tu celular Saca una libreta Y anota cada uno de esos puntos Que vienen en la prédica Y no dudamos Que Dios va a hablar a tu vida Amén Los dejamos entonces Con la predicación A cargo del pastor Víctor Mayorga Víctor Mayorga Sufrí como yo sufrí Mi Dios Yo me encontraba Sin destino Cuando se encontraba Sin destino En este lugar Dios por cuánto tiempo caminé Padre cuánto tiempo Me encontré Sin ver tu luz Oh Escucha, escucha, escucha Que mi Señor, mi Rey Mi Dios Que no tiene nunca más Vede sin tu presencia Oh Yo sufrí como yo sufrí Mi Dios Yo me encontraba Sin destino Oh Mi destino es Dios Dios por cuánto tiempo caminé Padre cuánto tiempo me encontré Sin ver tu luz Hazme Hazme De ti Abrir tu luz En mí Hazme permanecer En ti Mi amor Con las manos en alto Cantando Vale Hazme De ti Abrir tu luz En mí Hazme permanecer En ti En ti En ti En ti En ti En ti Escucha, hermano Mi Señor, mi Rey Mi Dios Yo no quiero nunca más vivir Sin tu presencia Ajá Por qué sufrí como yo sufrí Y yo no me encontraba sin destino ¿Cuánto tiempo caminé? ¿Cuánto tiempo me encontré? Sin ver tu luz Hazme Arrigar tu luz en mí Hazme permanecer en ti Mi amor Canta, 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 canta Hazme fuerte Un aplauso al Espíritu Santo de Dios Bailando, 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 libres, libres, liberados Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Y yo no me encontraba sin destino Mi amor Canta, 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 canta R empresa En mí, en mí, en mí. Luz en mí, luz en mí. En mi, en mí. La batería de ustedes, canta. ¡Vamos! ¡Hazme fuerte! ¡Mi amor! Todos, 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 todos Hazme Abrir a tu luz en mí Hazme permanecer En ti, Espíritu Santo Mi amor Tú eres mi verdadero amor, Espíritu Santo Yo te amo siempre, 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 siempre Aleluya Que el Señor les bendiga, jóvenes Es para mí un privilegio poder estar con ustedes Ahora ya, en este nuevo año Año 2021 Bueno, ¿y qué tenemos para compartir con cada uno de ustedes? Este año, jóvenes Vamos a comenzar hablando Por nuestro tema, va a ser esa gran pregunta ¿Y este año qué harás? ¿Y este año qué harás? Y dice Daniel, capítulo 1, versículo 8 En la traducción en lenguaje actual Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey Porque para él eso era un pecado Por eso le pidió a Aspenas que no los obligara a pecar Ni a él, ni a sus amigos Comiendo esos alimentos Vamos a orar Padre, suplicamos en esta mañana Dios, que usted pueda bendecir su palabra Que nos hable a cada uno de nosotros Que me dé el privilegio, Señor De ser ese instrumento Para compartir ese mensaje Con cada caballero Cada señorita Con cada familia Que nos sintoniza en ese momento Gracias, oh Dios Por su misericordia Por su amor Y por este nuevo año Que vamos comenzando En el nombre de Jesús Amén Y amén Entonces le decía ¿Por qué nuestro tema es una pregunta? ¿Y este año qué harás? Es sencillo, jóvenes Muchos nos ponemos ciertos propósitos Decimos, mire Yo quiero llegar hasta tal lugar Este año quiero lograr tal cosa Este año voy a sacar cursos online Este año voy a estudiar tal cosa Voy a trabajar en tal lugar Y son los propósitos Que nos estamos estableciendo Y es como en cierta forma Nos lo enseña Daniel, capítulo 1, versículo 8 En la traducción lenguaje actual Perdón, en la traducción de Reina Valera Cuando dice Daniel propuso en su corazón Un propósito es el deseo de alcanzar algo Un propósito es aquel deseo O lo que, redondeando en la palabra Me propongo O lo que yo digo que voy a lograr Que voy a alcanzar Entonces en este 2021 Yo te quiero hablar de algo clave Por eso te hacía la pregunta Este año qué harás Agreguemosle algo más Propósitos y decisiones Propósitos y decisiones Excelentísimo, jóvenes Que usted y yo nos podemos poner propósitos Pero usted puede tener los mejores propósitos En su corazón Puede tener los mejores propósitos En su mente Pero si usted no toma las decisiones correctas Va a fracasar Si usted no toma las decisiones correctas Va a venir y se va a hundir más Que el año pasado todavía Si usted y yo no tomamos las decisiones correctas En buen español Vamos a hablar gorro Así de sencillo Entonces le leo ahora La traducción Reina Valera Y Daniel propuso en su corazón No contaminarse con la porción De la comida del Rey Ni con el vino que él bebía Pidió por tanto al jefe de los eunucos Que no se le obligase a contaminarse Vamos a algo sencillo, jóvenes Punto uno Los propósitos Dijimos ¿Qué es un propósito? Algo que yo espero lograr Podríamos compararlo en cierta forma Con una meta que me establezca Entonces el propósito es ¿Cómo yo voy a lograr eso? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer los pasos o el procedimiento Para llegar hasta esa meta? Pero usted ahorita digamos Que haya hecho su lista de propósitos Nos dieron la paginita Los que logramos venir a la iglesia central Donde poníamos nuestras peticiones Donde había propósitos Usted vino tal vez en su agenda O las señoritas aquellas que hacen Sus propios diarios Va de cosas personales Como muchos lo han estado haciendo Para venir e ir anotando Lo que hacen durante el día En medio de esta pandemia En medio de este encierro y todo lo demás Entonces en medio de toda esta situación Usted vino y tomó y dijo Bueno, ¿sabes qué? En los propósitos En aquello que yo he propuesto En mi corazón Para ese año He dicho que voy a aprender otro idioma Para ese año Voy a sacar 5, 7 cursos en línea Por la cantidad de meses que tenemos Para ese año voy a ser aquí Voy a ser allá Voy a ganar 4, 5 materias En la universidad O sea, usted ya Se estableció los propósitos Usted dijo Este año 2021 Voy a llegar hasta aquí Este año 2021 Voy a lograr esta situación Este año 2021 Yo voy a venir Y voy a marcar esa diferencia Y eso está súper, súper bien El punto clave Caballero, señorita Es Y aquí vamos al segundo punto De los que vamos a tocar esta mañana ¿Qué decisiones va a tomar? Yo le dije al principio Todos podemos tener buenos propósitos Pero si no tocamos No tomamos las decisiones correctas Vamos a fracasar Si no tomamos las decisiones correctas Vamos a chocar Si usted lo quiere decir de esta forma No vamos a llegar a esos objetivos O sea, por más que me propongas cosas Si tomo decisiones equivocadas Voy a venir y voy a fallar Voy a venir y voy a hacer un esfuerzo extra ¿Por qué? Porque estoy desgastando energía Porque no tomé las decisiones correctas Lo que yo quiero poner esta mañana en su corazón Y por lo cual era el tema que teníamos Esa gran pregunta ¿Y este año qué vas a hacer? No solamente es que te establezcas propósitos Sino que también tomes las decisiones correctas Muchas de esas decisiones correctas No te van a gustar Muchas de esas decisiones correctas No le van a agradar a tus amigos Muchas de esas decisiones correctas Te van a hacer sentir triste quizás No es que tú digas Ay mire, pero la gente dice por ahí Lo que tú haces no te da alegría O te hace sentir triste Y que no sé qué Joven, para triunfar en la vida Para que tú logres hacer cosas diferentes Para que logres llegar a la meta En medio de toda la tribulación De toda la situación que está pasando En el mundo entero No solamente en nuestro país Tienes que tomar decisiones correctas Entonces, lo que esta mañana Yo quiero poner en tu mente Y en tu corazón Es algo tan claro y sencillo ¿Tienes propósito para ese 2021? Toma las decisiones correctas Y para tomar decisiones correctas Tengo que saber escuchar buenos consejos Oye mire, escuchar buenos consejos No te voy a meter donde el amigo O la amiga Que siempre me va a decir que así Todos tenemos siempre un amigo Un chero Que siempre nos dice Mira, hacelo vos Siempre hay alguno que nos dice Dale vos ahí como querrás Y nosotros sabemos cuál es la consecuencia Él sabe cuál es la consecuencia Lo que muchas veces Caballero, señorito Usted no analiza Es que hay jóvenes Que a veces están tan mal Que a veces han fracasado tanto Que quieren que usted pase por lo mismo Ay no, usted como habla de mi amiga Mi amiga no quiere eso para mí ¿Estás segura de eso? ¿Estás segura que tu amiga No quiere eso para ti también? Que solo porque ella la regó Ella fracasó en una relación En noviazgo Porque vino y se comió el pastel Antes de tiempo Y usted lo quiere decir de esta forma Pero en cualquier situación ¿Estás segura que tu amiga No desea lo mismo para ti? Entonces en medio de toda esta situación En medio, caballero, señorita De lo que tú estás planeando para ese año ¿Quiénes son tus consejeros? ¿A quién estás abocado? Te dije, para tomar las decisiones correctas Tienes que tener buenos consejeros ¿A quién te has acercado? ¿A quién te has abocado? ¿Con quién has hablado? ¿Has hablado con un maestro? ¿Con un pasor? ¿Con un líder? ¿Con tu familia? ¿Con tus padres? ¿Con alguien que sabes que ha logrado el éxito? Jóvenes, el éxito y las decisiones correctas Requieren sacrificio ¿Por qué? Porque tú vas a decidir muchas veces Así como en el caso de Daniel Y sus compañeros Decidieron, no, mira, ¿sabe qué? No vamos a comer de lo que el rey come Porque eso es pecado Vámonos a la palabra pecado Que es uno de los puntos que íbamos a ver Un poco más adelante Que simplemente es cerrar, es fallar Entonces, no, mira, ¿sabes qué? Eso no le va a agradar a Dios Ay, los demás le pudieron haber dicho Daniel, mira, pero ahí hay carne Hay vino Hay un montón de superfrutas Y vos, verduritas ¿Querés que comamos? ¿Cuántos de ustedes cuando vienen Y van a comer una hamburguesa Le sacan la cebolla El tomate Los pepinillos Solo la carne El queso Y toda la salsa Que uno les echaba ¿Cuántos vienen Y cuando están más pequeños Y nos dan De ese montón de verduras Bueno, algunos nos tocaba No había que otra cosa Que comérsela Pero hoy usted de repente Ve a los niños A los adolescentes Comiendo Y haciendo un lado Las verduras Van a comer comida china Y haciendo un lado Toda la verdura Y es lo que más lleva La comida china Un montón de verduras Y haciéndolo un ladito Todo ¿Qué es lo que al final Le hace bien al cuerpo? ¿Qué es lo que al final Pues te va a nutrir Te va a alimentar Y todo lo demás Pero decís No, mire Voy a hacer esto un ladito Entonces Es lo que ellos Le están diciendo Mira Daniel Púyame Pura legumbrita Nos vas a dar Puro repollo Pura Whisky sudado Puro ¿Cómo se llama? Ni frutita Pues sino que Solo legumbres Pura ¿Qué se llama este Boladito? Brócoli Coliflor Pacaya ¿Me entiende? Algunos de ustedes Nunca probados de bolado Pero El punto es Que en lo que se estaba buscando Sabía Daniel Que eso era lo que Su cuerpo necesitaba Y él tomó una decisión Una decisión Que vamos a redondear Una palabra Que hace mucho tiempo Nos Nos enseñaba En su pastor fundador Y era A saber decir No Mira ahí hay carne Ahí hay vino Ahí hay de todos Los mujeres del rey No Mira que vamos A la disco Que vamos al bar Que vamos al fiestón Que vamos a la playa No Y no te voy a hablar Solo de la pandemia Ahorita Porque hay un montón De jóvenes Que a veces uno Se encuentra Y le voy a decir Una palabra salvadoreña Que solo andan Nundeando Simplemente Andan dando vueltas Ahí sin hacer nada Y el montón De gente Y todo Y ahí Viendo Pasar ahí Decían Por ahí Peinando la gata Sin hacer nada Entonces Cuando sus amigos Vienen y los invitan Algo Y ahí se van No No analizamos No pensamos En las consecuencias No No solo pensé En lo de la pandemia En ese momento En que te vayas A infectar Con el virus Del COVID Si no En las consecuencias Extra Si tú miras Las noticias ¿Sabes cuántos Accidentes hubo El fin de semana Pasado? Por jóvenes Que no todos Andaban alcoholizados Pero andaban En la calle En horas que Podían haber estado En su casa No mira Nosotros no tomamos Pero vino este boli Y nos pegó Chocó con nosotros Vino aquí Y nos acertaron En tal lugar Porque el carro Se nos quedó Porque el vehículo Le pasó tal cosa Por no simplemente Haber dicho No Mira que vamos a pasear No Decisiones Ese es un punto clave Si tú quieres lograr Y hacer algo diferente Este año Si tú de verdad De verdad Quieres empezar A ser un triunfador Una triunfadora Marcar una diferencia Toma las decisiones Correctas Y medio de esas decisiones Está el saber decir No Yo te lo he dicho antes No he sido Un cristiano Perfecto Pasé más de dos años Y medio Siendo medio hermano Perteneciendo A un ministerio Venía a oír Un culto Venía a servir Un pie adentro Un pie afuera Me iba Venía Me iba Venía Al final Hasta tomar la decisión Y decir ¿Saben qué? No más Alejarse de amistades Aún de los ministerios De la iglesia Ella no sería De los vagos De mi colonia Verdad Entonces apartarse De saber decir no Y ahora Veinte años después Veo la diferencia De lo que Dios Me ha permitido lograr Y veo a los que No pudieron decir no A los que todavía Siguen metidos En un problema Que tal vez uno viene Y les dé un consejo Trata de ayudarles Y ellos dicen No a lo bueno Entonces dice Cuarto punto Actuar De una forma Diferente Tú quieres un año Diferente Tienes que actuar De una forma Diferente Dice una ley En la matemática No puedes conseguir Resultados diferentes Haciendo todo Siempre igual Entonces Si querés que Este año 2021 Sea diferente El 2020 Hay cosas que tienes Que empezar a cambiar Y yo sé Caballero Yo sé señorita Que usted tiene La suficiente Sabiduría Inteligencia Y capacidad De empezar a cambiar Muchas cosas En su vida Lo que pasa Es que a veces Le da miedo Usted dice Mire mis amigas O sea Te digas Hace 40 años He conocido Tantas personas En mi vida Algunos Podían amar amigos Otros cheros Otros conocidos Pero al final Yo tengo que pensar En lo que yo quiero hacer Tengo que pensar En lo que Dios Tiene para mi vida Tengo que tomar La decisión correcta De saber actuar De saber hacer Las cosas bien Y ahí unimos El siguiente punto Dice un corito Por ahí Para que pecar Si soy salvo Si ya tengo Tanta luz Quedémonos hasta ahí De que te sirve Te dije La palabra pecado Es errar al blanco De que te sirve Venir y fallar Cuando tú pecas No es el punto Solamente Aunque es lo que Debería importar Que le estoy fallando A Dios Cuando tú y yo Pecamos Nos estamos Autodestruyendo Cuando tú y yo Pecamos Estamos tirando A la basura Todo aquello Todo aquello Que Dios Tenía para nosotros Yo me he encontrado Algunos que me dicen Ah pues voy a mirar Vos como Dios Como te bendijo Y no sé qué Gloria a Dios Porque si me ha bendecido Pero Tomé decisiones Y dejé Y sigo tratando Y sigo luchando Con el pecado Que cada día Puede llegar a mi vida A no darle Placer a mi carne A saber decir Que no Cuando mi interior A mi carne Dice no hombre Démosle Vale gorro Todo Hay que disfrutar Ese momento Dice la palabra Comamos y bebamos Que mañana moriremos O sea No me importa Lo que mañana pase Hay que vivir el día a día Esa es mentira Joven Siempre va a haber Una consecuencia Si hay alguien por ahí Mirame El problema No es que Te atropellen Que te peguen Un tobalazo El problema Es que vas a quedar Todo mal de salud El problema Es que no te vas a morir De un solo Y esa es la situación Que usted Señorita Que usted Caballero Piensa en las consecuencias Usted quiere hacer Tener un año diferente Cambie Tome decisiones correctas Alejémonos De aquellos Que nos hacen Cometer errores Dejémosle Una palabra religiosa Cristiana Deje de pecar Pongámosle En una palabra Así más nuestra Dejemos de regarla Vaya Y si quiere El que amanece De goma Usted ¿Quién es el que amanece Acabado? Usted Señorita ¿Quién es el que amanece Con fotos que no deberían Haber salido En las redes sociales O compartiendo En los grupos de amigos De la universidad Del colegio Que deseas hacer algo diferente Que deseas hacer algo diferente este año Que deseas de verdad Lograr metas este año Que ya te pusiste el propósito De lo que querés hacer Tienes que tomar Decisiones diferentes Y tomar decisiones Y tomar decisiones diferentes Quiere decir Saber decir No No fallar No pecar ¿Por qué? Porque al final Quien sufre las consecuencias del pecado Eres tú mismo Quien sufre las consecuencias del pecado Muchas veces Es tu familia también Muchas veces Son tus seres queridos Me decía una vez Un joven Como que he tenido Ciertas oportunidades De andar Con nuestro pastor general En ciertas prisiones De jóvenes Y decía No mire Es que mi papá Mi mamá aquí Mi mamá allá Y que no sé qué Yo solo le hice una pregunta ¿Quién está en la cárcel? ¿Vos o ellos? Ah pues sí Yo que no sé qué Pero mi nana Me tiene que venir a ver Desde hace cuánto No te viene a ver Ah ahorita como seis meses Que no sé qué ¿Me entiendes? Porque la consecuencia La vas a pagar tú solo Y en algunos casos Te vas a llevar a tu familia Pero ellos pueden tomar La decisión de decir Bueno y por qué Voy a ver a mi hijo Si está en la cárcel Está ahí porque él quiere Está ahí porque ella quiere Está en esa situación Porque lo ella quiere Decisiones Decía pecar Y ahora vamos A los últimos dos puntos Uno Caballero Señorita La mejor forma De hacer las cosas bien Es manteniéndote en santidad Dice Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 15 Versión Reina Valera Si no como aquel Que os llamó Es santo Sed también vosotros santos En vuestra manera De vivir Porque escrito está Sed santos Porque yo soy Santo La palabra santidad Significa Apartado Reservado Para Dios No vamos a hablar De la santidad Así como Uy viene el angelito Va y viene el San Víctor No Al final Todos somos pecadores Y cometemos errores Hablamos de esa santidad De querer hacer las cosas bien De guardarnos De cuidarnos En cada una De las áreas débiles Que usted y yo Sabemos que tenemos De que cuando vengo Y de repente Me meto al internet Poner bloqueadores Para las páginas De pornografía Caballero O señorita También Porque es algo Que se está dando mucho De saber De que Si Usted es débil Y siente el olor Al cigarrillo O Le llama la atención El alcohol El tostarse O consumir algún tipo De droga Pues no me meto ahí No voy Entonces Las santidades Me aparto Y para el beneficio ¿De quién? Tuyo Entonces dije Al principio Tú tienes propósitos Toma decisiones Sabias Las decisiones Sabias Son Apartarme De todo aquello Que me perjudica O de aquellos Que me hacen Perjudicarme Entonces digo Tengo 40 años De edad No toda mi vida He sido hermano Se lo he dicho antes Siete años Anduve Reventándome En el mundo Tengo cicatrices Que me recuerdan Mis errores Pero al final Tuve que entender Que hasta que tomé Las decisiones Correctas Hasta que me aparté Para el propósito Que Dios tenía Para mi vida Tal vez en mi caso Sea ser pastor En el tuyo Dios se está preparando Para ser un médico Un abogado Un arquitecto Una ingeniera Dios sabrá Que va a ser En tu vida Pero hasta que te apartes Para que ese plan Se cumpla Vas a empezar Para ver el éxito Hasta que tú tomes La decisión De decir no La decisión De venir Y entender Que eso te está Perjudicando Que te está Llevando al fracaso La decisión Tal vez Y disculpo Por eso fuerte Que te voy a decir De no tener La misma vida Que tuvieron tus padres Las mismas necesidades Que estás pasando Han pasado ellos Es tu decisión El apartarte Para el propósito Y el plan De Dios Último punto Solo sigue a Jesús Los pastores Fallamos Si tú estás En este momento Diciendo El hermano Hablando Pero yo conozco Tal pastor Conozco tal hermano Conozco tal líder Si nosotros Nosotros Brothers Somos pecadores Las regamos Pero como ni yo Ningún líder Ni pastor Murió por ti Ni yo Ni ningún líder Ni pastor Te va a venir Y te va a dar Una bendición Como la que Dios Te ha dado De la vida eterna Tus ojos Tus pasos Tienen que estar Puestos En lo que Jesús Quiere y está Haciendo en tu vida Tu mirada Dice Hebreos 12 2 Puestos en Jesús Autor y consumador De la fe Así de sencillo Jogan Si tu excusa Es que Un amigo de la iglesia Te hizo tal cosa Que un líder de la iglesia Hice esta cosa Esa excusa no vale Porque ninguno de ellos Ha hecho Y ni va a hacer Algo por ti Como aquello que Jesús Tiene para tu vida Entonces ¿Qué es el punto clave? Tu esperas que este año Sea diferente Toma decisiones diferentes Tu esperas que este año Llegar a esas metas Esos objetivos A todo aquello Que tu sientes En tu corazón En tu mente Y tu dices Este es mi sueño Esta es mi inspiración Tu esperas hacerlo Haz las cosas Haz las cosas diferentes Haz las cosas De una manera Diferente Yo quiero Joven Yo creo que tu puedes ver Atrás de mi Podemos ver El volcán de San Salvador O sea Hay tantas cosas Hablando en el sentido De la creación de Dios Tú también eras creación De Dios Dice la palabra de Mateo Cuando habla de los afanes Por aquellos jóvenes Que a veces se preocupan Y dicen Mire pero yo quiero Las cosas para allá Dice el Señor Que ni las aves Ni los animales Ni los árboles Nada se preocupa Porque Dios provee todo Que pasó el invierno Que ya el agua La tierra queda nutrida Los árboles que absorben Se quedan allá Con el agüito Todo el Señor Le provee alimento A las aves Todo va a ser en la vida En su debido tiempo Caballero Señorita Si tú Pones tus propósitos Tomas decisiones correctas Si aprendes a decir que no Si empiezas a actuar De una forma diferente Si empiezas a quitar El pecado de tu vida Si empiezas a apartarte Para Dios Si tú y yo Seguimos los pasos de Jesús Seguimos el ejemplo De Jesús Las cosas van a cambiar No te hablo de cosas Mágicas Te hablo de cosas Milagrosas Pero al final Siempre va a depender De ti Al final Siempre van a hacer Tus decisiones Al final Caballero Señorita Usted es quien va a marcar Esa diferencia Llevaron muchos Jóvenes Como te diría En cautiverio Como esclavos Atrapados Cuando Daniel Y sus tres amigos Iban Muchos Eran judíos También Conocían la ley Conocían Sus tradiciones Si tú lo quieres decir De esa forma Pasándolo en lenguaje Cristiano Conocían Tenían esa fe Pero muchos Tener firmes Nosotros nos vamos a apartar Para Dios Nosotros vamos a hacer Las cosas bien Y tú sabes Cuando le prestas atención En el libro de Daniel Daniel estuvo Con tres reinos Diferentes Fue tanto Fue tanto lo que Dios Hizo en la vida De Daniel Que venían Y cambiaban De imperio Y Dios Dejaba Daniel Perdón Y Dios Dejaba Daniel Con el siguiente Rey Y volvieron A cambiar De imperio Y Dios Dejó Daniel Como asesor Del siguiente Rey Si lo más fácil Es que los mataran Ah este El asesor Del antiguo Rey Démosle la nuca No vamos a confiar En él Pero fue tanto La gracia de Dios Por las oportunidades Por las decisiones Que tomó Daniel Que decidió El Señor Cuidarlo Guardarlo Y estuvo con uno Estuvo con el siguiente Es como que tú dijeras Aquí vienen Y cambian de presidente Los presidentes Cambian ministros Cambian asesores Pero fue tanta La gracia de Dios Por las decisiones De Daniel Que vino Un presidente De un partido Y Daniel Entró con él Se fue Entró otro presidente De otro partido Daniel Se quedó trabajando Con él De ahí vino El presidente De otro partido Y Daniel Se quedó trabajando Con él Porque así es La gracia El poder de Dios Cuando usted toma Las decisiones correctas Pueden venir Gerentes Y gerentes Y gerentes Y Dios Siempre te va a dejar ahí Tengo un familiar Que en el lugar Donde él trabaja Ya van Casi en los 12 años Que él tiene que estar ahí Tres gerentes diferentes Y él sigue ahí En el mismo puesto Cuidando Y cada uno Lo trata mejor Y mejor todavía Porque esa es La gracia de Dios Cuando tú tomas Las decisiones Correctas Cuando tú pones A Dios En primer lugar Cuando tú y yo Empecemos a seguir Los pasos de Jesús Jesús Se va a glorificar En nuestras vidas Vamos Ahora Padre Agradecemos Señor Este momento Agradecemos Por su fidelidad Y su misericordia Suplicamos Señor Que su palabra Haga ese eco En nuestras mentes Y en nuestros corazones Motive Oh Dios A cada joven A cada señorita A cada familia Para tomar A pesar de la pandemia A pesar de la pandemia A pesar que muchas veces No podemos tener Los recursos necesarios Pero si tenemos Un corazón dispuesto Y si tenemos A Dios De nuestro lado Y saber que a los hijos De Dios Todas las cosas O todas las cosas Que llegan a nuestra vida Nos ayudan a bien Así que Esperamos que hayan Escuchado la predicación Y que han tocado Su corazón Lo que dijiste Es muy importante David A pesar de las pruebas A pesar de las adversidades Que puedan venir A nuestra vida ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar En nuestra vida En este 2021? A pesar de los problemas Vamos a seguir adelante A pesar de los problemas A pesar de las pruebas Que vengan a nuestra familia Nuestra vida personal Vamos a continuar caminando O nos vamos a quedar estancados La pregunta es ¿Qué vas a hacer? Si esta predicación Tocó tu corazón Sentiste algo Es el Espíritu Santo El que está hablando A tu corazón Para que puedas recibirlo Para que puedas ser a Jesús Tu único y suficiente Salvador personal Así es jóvenes Así que es importante Que esta mañana Si tú no tienes a Cristo En tu corazón Lo puedas hacer Puedas recibirlo Esta mañana Este inicio de mes Este inicio de año Hacerlo de la mejor manera Y eso es Aceptándolo en tu corazón Con convicción Con determinación Así que ¿Qué tal ha venido Si oramos con los jóvenes Que quisieran recibir a Cristo En su corazón? Claro que sí Vamos a orar Inclinemos nuestro rostro Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Me arrepiento Señor Me arrepiento Señor Soy pecador Gracias doy al Padre Por enviar a su Hijo A morir en mi lugar Gracias Señor Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Bueno Felicidades jóvenes A los que hicieron esta oración Queremos darte la bienvenida A la familia de Dios Contas con una familia Tan grande Estamos orando Por tu vida Estamos orando Por ti Por tu familia Y siempre Sos bienvenido Aquí en Head Plus Así es jóvenes Así que los dejamos Que no sea la última vez Que nos van a visitar Así que esperamos Que se queden con nosotros A través de nuestra Plataforma virtual O de Canal 17 O de nuestra frecuencia Radio 89.7 Una sola fe Una sola frecuencia A nivel nacional Y esto fue Head Plus Hasta la próxima Bendiciones Y esto fue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.